Nos vamos con la música en vivo de Las Gemelas Navarrete complaciendo a toda nuestra gente con cariño Vamos a complacer esta melodía para todos los costeños todos los costeños esta cancioncita que dice y suena de esta manera Las Gemelas Navarrete Cerca del mar yo me enamoré y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche tropical comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arruinó pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un besón óptimo tiene el besón y vos tu amor y mi amor Mi amor Y al despertar de aquella ilusión El sol nos arruinó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un besón óptimo y en el besón unimos Tu amor y mi amor Amor Y mi amor Continuamos con la música en vivo para todos ustedes Y al despertar de aquella ilusión Debajo de los laureles Y al despertar de aquella ilusión Y al despertar de aquella ilusión Tú que te cubres con ramitas de ojos verdes Y al despertar de aquella ilusión 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 Me tocó Soy huerfanito Y esta muerte Me tocó Con la música en vivo Las grabaciones de las Gemelas Navarrete Seguimos transmitiendo desde la ordeña Del compacharro Para todos ustedes Complaciendo a nuestra gente Esta canción bonita Ya en la higuera se secó Con Las Gemelas Navarrete La higuera se secó Ya tiene la recorcuera La higuera se secó La higuera se secó Mi brito no me quiere Porque a una la borrachera Mi torre está realta Como no las pago al aire Que no lo quiera creer Que vaya y vuelva más tarde Más tarde Más tarde Más tarde ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde ¡Ay, ay, ay chiquito! Venderemos tora y vaca Venderemos la marrana Doitito vecharemos mi vida, apenas la tierra Venderemos tora y vaca Venderemos la marrana Doitito vecharemos mi vida, menos la cama ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Para Loren Ruiz Es el álbum de Las Gemelas No Barrete Y dice, y suena de esta manera Y desde Tecalitlán, Jalisco Hasta Los Ángeles, California Las Gemelas No Barrete Música 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia desde la vez en la hora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia desde la vez en la hora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y saludos de aquí Música Chalipaco Música 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 Y todos los yaques dicen cuando te ven hombre yori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Y todos los yaques dicen cuando te ven hombre yori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Yo tengo una yaquesita cuando quise mucho en Sonora Y cuando ella baila Y cuando ella baila cumbia desde la vez se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia desde la vez se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ella baila cumbia desde la vez se enamora Saludos Complaciendo a nuestra gente con la música en vivo de las Gemelas Navarrete Para toda esa gente de rancho Toda esa gente ranchera Ahí le va esta bonita melodía y dice y suena esta manera Las Gemelas Navarrete Música Las Londrinas ya van llegando El tiempo de aguas va a comenzar Y tu prietito vente conmigo Para llevarte al pie del altar Música No me desprecies porque soy pobre Pero soy hombre trabajador Si tú quisieras venir conmigo Para llevarme tu corazón Es un pueblito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrullos y sus besitos La viejecita me vio crecer ¡Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Mi madrecita me dio un consejo Cuando vivía en su casa Cuando seas grande y te enamoras Nunca abandones tu dulce hogar Ahora se ha ido y me ha dejado Por eso busco con quien vivir Si tú quisieras venir conmigo Para quitarme de mi sufrir Es un pueblito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrullos y sus besitos La viejecita me vio crecer Complaciendo a nuestra gente De la música en vivo para todos ustedes Desde la ordeña del carro Aquí andamos señores y señores Continuamos con esta melodía Muy bonita por cierto Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Esta melodía dedicada Para todos los colegas músicos Y esos amigos que trabajan en el campo Saludos especiales Y vámonos con la música que dice y suena Esta manera Y salud Geraldine Salud Yasmín ¡Las que ven a los barretes! Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Ay, me pasé los baños Ay, me pasé los baños Ay, me pasé los baños Ay, me pasé mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós El de alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Corazón, que me pasé los baños Para allá los ojos negros Que me provocaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fuera causa De mi pena Ay, 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 chiquitina Ay, 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 chiquitina Ay, 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 chiquitina Ay, 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 chiquitina Corazón, que te vas para nunca volver Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós El, de alegrar con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida ilusión Y a la playa los ojos negros que me provocaron no mirar Si nunca me hubieran visto no fueran pausa De mi pena